Denuncian el nuevo caso de nepotismo en el gobierno. Cinco miembros de la familia Guanumen han salido beneficiarios con contratos. La familia que rodea al polémico cónsul de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, ha sido una de las mayores ganadoras con la presidencia de Gustavo Petro. El abogado Daniel Briseño hizo una nueva revelación de lo que sería otro caso de nepotismo en el gobierno, es decir, de supuesto favorecimiento a familiares y amigos para que tengan puestos con el estado, en este caso con el mandato del presidente Gustavo Petro. Se trata de la familia Guanumen que ha sido una fiel escudera del mandatario desde hace varios años y que ganó reconocimiento por el papel de Sebastián Guanumen como estratega digital en la campaña, en la que pedía alineamientos cuestionables y reconoció que podían saltarse temas éticos con el objetivo de lograr la victoria. Hoy Guanumen es cónsul en Santiago de Chile. Precisamente en la denuncia de Briseño, el abogado señaló que uno de los cinco miembros de la familia dentro del gobierno es el diplomático, que además ha sido criticado por no tener experiencia para el cargo. El segundo integrante de los Guanumen, que también tiene contrato, es Hugo Germán Guanumen Pacheco, padre de Sebastián, que fue nombrado asesor del despacho del superintendente de servicios públicos domiciliarios. Briseño comparte cada uno de los documentos que sustentan la denuncia. El tercer caso que involucra a la casa Guanumen dentro del estado es el de Lida Milena Guanumen, la tía de Sebastián, que recibió un contrato de $116.903.226 en Colombia, compra eficiente. Según se detalla en el documento compartido por Briseño, eso se entregará en nueve pagos de $12 millones de pesos mensuales y un último pago de $8.903.226. Otra tía de Sebastián también recibió un jugoso contrato por parte del estado a una entidad suscrita al gobierno. Se trata de Yolima Guanumen Pacheco, quien logró un acuerdo por $46.463.664 pesos en la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas, que tiene vigencia desde el 12 de enero e irá hasta el 31 de agosto de este año. Finalmente, el círculo Guanumen, que trabaja con el estado, lo completa la hermana del consul María Alejandra Guanumen Parra, que según Briseño ya presentó su declaración de bienes y rentas para ingresar como contratista en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aunque por ahora no se ha publicado el contrato. Semana había revelado hace unos meses algunos de esos contratos de los que fueron beneficiarios los Guanumen con el estado, como lo fue el caso de Yolima y de Lidia Guanumen. Esta última es reconocida como una de las cabezas de la empresa familiar llamada 6G Construcciones, la cual también se destaca actualmente por ser una gran contratista en el distrito. En ocho meses del gobierno Petro, la ingeniera civil ha suscrito dos contratos con Colombia Compra Eficiente. Lidia aportó $5 millones de pesos a la campaña de Petro a favor que habría sido devuelto a través de contratos. Con 6G Construcciones ejecutaron más de $800.000 millones de pesos en contratos cuando Petro fue alcalde de Bogotá. En total, los cinco hermanos Guanumen Pacheco suscribieron más de 20 contratos a nombre propio durante toda la administración. Además, Fanny, José Valdonero, Lidia Milena, Hugo y César Giovanni, los cinco hermanos Guanumen, tienen o han tenido contratos con la alcaldía de Bogotá de Claudia López. En el caso de Hugo, padre de Sebastián Guanumen, fue un alto funcionario de la empresa de acueductos de alcantarillado de Bogotá cuando fue alcalde de la capital, y en el empalme del gobierno fue incluido en el equipo de vivienda de la ministra Catalina Velasco. Sebastián participó del equipo de comunicaciones. Hugo también ha tenido aspiraciones políticas y fue candidato a la Colombia Humana a la alcaldía de Sogamoso en Boyacá. Otro de los hechos que llaman la atención en este supuesto caso de nepotismo es el de Sebastián, al ser nombrado cónsul. No registró parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que podrían generar una situación de posible conflicto de interés. Y este caso a los Guanumen se le suma lo sucedido con la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, quien fue fuertemente criticada por distintos sectores porque su esposo, el documentalista Scott Van Goulom Terch, tendría un jugoso contrato con el Fondo Colombian Paz. Vélez tampoco lo registró en el documento de conflicto de interés como su esposo, aunque dijo que se trató de un error de digitación. Gracias por ver el video.